Lorenzo quiere el primero, se viene el ciclón, el centro, el cabezazo está al gol, gol de San Lorenzo, gol de San Lorenzo, de Almagro, Kalinski de cabeza, dice que el ciclón le gana 1 a 0 a Olimpo en Bahía, cuando no arribamos todavía los 4 minutos del primer tiempo, el centro desde la derecha, apareció Enzo, el esquilmes, el de Santiago, el estero Kalinski, dice que San Lorenzo el ciclón le gana a Olimpo y respira, le gana 1 a 0. Sí señor, decíamos que marcaba mal en la salida, esta fue al primer palo y Kalinski supera a todos los bahienses, la coloca lejos del arquero bahiense, gana San Lorenzo. Los problemas como lo gritaron todos, todos unidos, Romeo, Kalinski, el gol del 8 y San Lorenzo está ganando en Bahía Blanca, un triunfo momentáneo muy importante para el equipo del Turco Asada. Gracias. Gracias.